Nunca, nunca, nunca me había pasado de lo que estoy hablando. Hola mis hermosas y bienvenidas nuevamente a mi canal de Video Vlogs Isabel. Amigas, si no se han suscrito a mi canal, por favor suscríbanse y de una vez den click a la campanita para que YouTube los recuerde cada vez que suba un nuevo video. Amigas, pues hoy les tengo un video de los que ya tenía tiempo que no lo hacía y este video es para mis chicas que venden en Ebay o en Poshmark. Igual quieren saber más o menos qué es lo que se está vendiendo en línea. Y este, déjenme cierro la ventana porque mi esposo está con la máquina con el tractor allá afuera. Bueno mis hermosas, disculpen la interrupción, pero es que mi esposo anda con la máquina allá afuera y hace bastante, bastante ruido. Pero como les decía, este, hoy les voy a enseñar qué es lo que se me ha vendido en Ebay y ustedes agarren su cafecito, su agua, su cervecita, su copita de vino, lo que ustedes vayan a tomar amigas. Ya saben que aquí nadie las va a juzgar ni criticar. Yo las voy a acompañar con mi agüita. Y este, porque hoy está súper, súper caliente, disculpen el chongo acá que hoy ando toda chonguda amigas porque hoy está a 95 y hoy tengo que hacer trabajo allá afuera en el jardín. Así que dije, o te peinas o te pintas. Pues mejor una pintadita, ¿verdad? Ok, bueno, hay que empezar con la primera cosita que se me vendió. Lo que se vendió, les voy a poner una foto aquí. Y estas son ventas de mayo, ¿ok? Este se me vendió el 21 de mayo. Es un vestido vintage. Es un vestido vintage. Como les digo, es de la marca Gooniesax. Es talla 9. Es un prairie dress. Y una nueva keyword que aprendí para ponerle a este vestido. Así que si ustedes miran estos vestidos en la segunda, se los recomiendo 100%. Una keyword que pueden usar es Laura Ashley. Esta es una palabra. Recuérdenla. Por si ustedes encuentran un vestido estilo prairie dress, en su título, pónganle Laura Ashley. Este, so yo le puse Laura Ashley Festival Boho Peach Made in the USA. Así es como le puse. Y este se me vendió en 98 dólares. Este se fue directamente a China. El total que la muchacha pagó fueron 125 dólares ya con todo y el envío. Cuando son ventas internacionales, ellos pagan el envío. Quiero tocar esa nota ahorita. Ya sé que dicen, ay, hablas mucho. Pero no importa porque esa es información que les tengo que dar. Este, si tú vendes en eBay, te recomiendo, amiga. Te recomiendo que tú mandes tus paquetes internacionales. Porque eBay tiene un programa donde tú se los mandas a ellos a una bodega. No me acuerdo en qué estado está la bodega. Tú se los mandas a ellos y ya ellos lo mandan a la persona. Y ellos les cobran mucho más dinero al cliente que si tú lo estuvieras mandando. Así que si tú lo estás haciendo así y no estás teniendo muchas ventas internacionales, quizás eso sea la razón. Porque sí sé, he escuchado de varias personas que tienen años vendiendo en eBay que dicen que es mejor que tú mismo lo mandes. Y amigas, yo tengo tiempo ya vendiendo en eBay y les quiero decir que ni siquiera una vez he tenido ningún problema. He mandado a Francia, a Suiza, a Italia, a México. He mandado a la Ciudad de México, a Puerto Rico. Así que a muchos lugares del mundo yo he mandado y jamás he tenido ningún problema. Así que en sus listings, yo les recomiendo si quieren tener un poquito de más ventas, que ustedes acepten el international shipping. Y pues que pongan que pueden enviar a donde quiera. Claro que esto es lo que yo estoy haciendo. Ya obvio que ustedes pueden decir lo que ustedes quieran con su negocio. Yo nomás les estoy diciendo mi experiencia. Lo siguiente que se vendió, amigas, nunca, nunca, nunca me había pasado de lo que estoy hablando. Tuve un bundle, amigas, de cuántas piezas? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, de siete piezas. Nunca me había pasado eso con eBay, ni con Poshmark. Ustedes saben que yo no estoy muy activa en Poshmark. De vez en cuando me meto, de veces, en veces no. Pero los bundles son muy populares allá con Poshmark. En eBay también pasa que puedes vender un bundle, pero muy rara la vez, amigas. Y yo vendí un bundle de siete dólares. El total que esta cliente pagó... De siete dólares. De siete piezas, amigas. El total que esta clienta pagó fue 112.61 centavos por estas siete piezas. Y les voy a ir dejando la foto aquí para que vayan viendo qué fue lo que se vendió. Lo primero es esta chamarrita de Converse One Star. Esta es de Target. Yo la compré hace ocho años, yo creo. Esta era mía, talla mediana, pues ya no me queda, amigas. Así que ya tenía años que no la usaba. Estaba en buenas condiciones, así que decidí ponerla. También se vendieron estos pantalones de terciopelo de la talla 10 de la marca Dana Butchman. También se me vendió esta camisita que van a ver aquí de la marca Christopher M. Banks. Esta es una embroidered short sleeve top en negro. También se me vendió esta chamarrita Peplum de la marca Nine West. Ya tenía tiempo con esta, estoy súper contenta de que se fue. También se vendió esta faldita súper, súper hermosa que tiene un detalle de botoncitos dorados por el lado. De la marca Worthington. De la marca Worthington, talla 10. Es una pencil skirt. Y en el título le puse Snap Button Pencil Skirt Sexy Work to Cocktails. So le puse que esta persona puede usar esta falda de la oficina a ir a tomar tragos con una amiga o con su pareja o X cosa. Así que le puse Work to Cocktails. So esa es una keyword que ustedes también pueden usar si gustan. Lo siguiente es esta blusita de la marca White House Black Market. Que es una Off the Shoulder Top. También. O sea, como pueden ver, ahorita todo es negro y gris. Entonces, esta mujer es como yo que le gusta negro y gris. Lo único que no agarra una negro y gris es esta blusita que van a ver aquí. Que es de la marca Banana Republic. Es talla Large. Y es una blusa de 100% seda. Como les digo, por esas 7 piezas, la persona pagó el total de 112 con 61 centavos. Pagaron como 12 dólares de envío. Por los artículos, pagaron 99 dólares con 86 centavos. Y hasta ahorita todo lo que les he enseñado, amigas, lo he conseguido en el Goodwill Outlet donde pagas por libra. Por cierto, ya te extraño. Te extraño, Goodwill Outlet. Bueno, lo siguiente que se me vendió fueron estos zapatitos súper, súper bonitos de piel. No sé qué estaba pensando en mi cabeza. De piel. La marca es Fidgy. Y estas son Ballet Flats with an ankle strap. Y luego le puse que tiene el Scallop Detail porque tiene como así. Eso se le llama Scallop Detail. Y estas se me vendieron en 69 dólares con 98 centavos. La clienta pagó el envío. Ella pagó el total de 74 dólares con 88 centavos por estos zapatitos usados. Aquí está la foto. Están súper, súper bonitos. Lo siguiente que se me vendió, amigas, es este cardigan. Que la verdad estoy sorprendida que se fue en este precio. Yo sé que Johnny Walls se vende muy, muy bien. Pero esta no. A mí no se me hizo una. O sea, estaba bonito, pero no se me hizo una pieza muy acá que alguien pagara tanto por ella. Pero es como dicen, si no lo pides, cómo lo vas a recibir, ¿verdad? Así que yo le puse un precio medio alto y me lo compraron. So, es este cardigan de la marca Johnny Walls. Como pueden ver, está súper, tiene mucho, mucho detalle. Y en el título le puse Bohemian. Este se vendió por 59 dólares con 49 centavos. Y el cardigan de Johnny Walls, antes de que se me olvide. Ese lo compré en una segundita local de aquí de Cerquitas de Ande Vivo. Y pagué 4.99 por él. Ese no fue del Good Wild. Por eso pagué 4.99. Y pues al final se fue por 64. Yo pienso que muy buenas ganancias, ¿verdad? Bueno, amigas, lo siguiente que se me vendió fue esta batita de dormir. Que en un video les había enseñado que ya tenía, yo creo que un año, más de un año con ella, amigas. Y no la enlistaba, y no la enlistaba. Y como a la semana o dos semanas se me vendió, es esta bata de Soft Surroundings. Es de lino, 100% lino. Esta se me fue en el total de 54 dólares con 99 centavos. Los siguientes, amigas, es este coat, chamarrita, de la marca Talbets. Talbets es una marca que por lo regular no agarro. Solamente que de a tiro sea una tela muy, muy buena o un estilo muy bonito. Esta la agarré porque es de wool, es de lana. Y una keyword muy importante, es muy importante saber sus materiales, amigas. Porque esta no era nomás de lana, el material era Boiled Wool. So así le puse en el título. Le puse Talbets Small Open Front Coat Boiled Wool with Pockets Pink Classic Coat. Porque así era como un super cute classic coat. Como pueden ver aquí está súper bonita. Esta se me fue en el total de 53 dólares con 97 centavos. También se me vendió esta batita para dormir vintage, amigas. Yo ya les he dicho que a mí me encanta vender las batas para dormir vintage. Me encanta, me encanta venderlas porque se venden súper, súper bien. Así que si ustedes encuentran batas para dormir vintage, no nomás porque las miren viejas, que ustedes digan, esto ya no está de moda, amigas. Todo se vende, yo les he dicho, todo se vende. En veces la gente me deja comentarios cuando hacía mis hauls, cuando les enseñaba qué es lo que agarraba. Mucha gente dice, hoy agarras pura ropa para señora, agarras pura ropa que ya no está de moda, pura ropa fea, bla, 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 bla. Y yo digo, bueno, pues las voy a dejar que hablen porque ustedes no saben mi negocio. Solamente yo sé mi negocio. Yo sé lo que se vende. Si no se vendieran las cosas, no las agarraría, amigas. Así que miro los mensajes y me da risa porque digo, oh my God, ok, bueno. Porque obvio que no puedo agarrar cosas solamente de mi estilo porque no todos tenemos los mismos gustos. Es lo que siempre les digo. No todos tenemos los mismos gustos. Si no se imaginan qué aburrido. Pero anyways, es esta bata vintage. Esta es de la marca Kickernick. Kickernick. ¿Sí? Kickernick lingerie es la marca. Y esta en el título, como era una bata blanca, amigas, y tenía como tejido aquí en los tirantes, le puse bridal long nightgown. Y luego le puse que tenía el braided strap, que tenía el tirante tejido. Esta, amiga, se me fue internacional. Vamos a ver para dónde porque la verdad que no me acuerdo para dónde. Se vendió en 25 dólares con 49 centavos y esta se me fue a Londres. Esta se fue directamente a Londres. El cliente pagó el total de 49 dólares con 99 centavos. Así que, como pueden ver, pagó casi el doble solamente por el envío. Pero es gente, amigas, que no les importa pagar el precio por ello. Porque si les gusta, si tienen el dinero para comprarlo, pues lo van a comprar. Así que, el total son 49.99, pero en realidad la mitad se fue hacia el envío. Así que, vamos a decir que fueron 25 con 49, ¿ok? Lo siguiente, amigas, que se me vendió. Y esto fue reciente. Esto fue apenas una venta de ayer. Fueron estos pantalones que van a ver aquí. Estos fueron talla súper, súper grande. 42 por 32. Amigas, es que llegaron mis hijos. Miren la paletita que me trajeron. Está súper chiquita y chistosita. Es de mango. Bueno, hay que seguir. Disculpen, es que mis hijos. Ok, so. Déjenme apagar otra vez. Son estos pantalones de Duluth Trading Company Men's. Son 42 por 32. Estos pantalones, el estilo se llama Firehose Pants. Y se vendieron por el total de 49 dólares con 98 centavos. Estos también los agarré en la segunda del montón. Por ello, de envío, pagué 7 y algo, casi llegándole a los 8 dólares. Así que, sobre todo, fue una súper, súper buena venta. Lo siguiente, amigas, es una de las cosas que conseguí a un dólar en la segunda de Seattle. Es este set, nuevecito, de la marca Liz Claiborne. Y es talla 16, nuevo con etiquetas. No era un estilo muy moderno. Así que, no le puse el precio alto. En realidad, estoy súper contenta de que se me fue y de que se me fue este precio. El total que pagó la persona fueron 42 dólares con 39 centavos. Y yo pagué el envío. Se fue en un sobre. Así que yo pagué llegándole a los 8 dólares. Bueno, amigas, lo siguiente que se vendió fue estas dos blusitas de la marca GNX. Esta marca, por lo regular, no lo agarro. La verdad, no sé por qué agarré estas blusas, pero pues ya las tenía. Así que, pues, las vendí. El total que se me vendieron fueron 18 dólares con 75 centavos. Lo siguiente que se vendió fue esta camisa para hacer ejercicio de la marca Lululemon. Como pueden ver, Lululemon ya no se vende al precio que se vendía antes. Esta se fue por el total de 22 dólares con 5 centavos. Así que, amigas, pues, ya tenía tiempo con ella. No se me vendía. Me mandaron la oferta y la tuve que aceptar. Aquí está otro lote, amigas, que también se me vendió. Este es un lote de dos piezas. Esta muchacha me compró esta chamarra que van a ver aquí. Por el total de 27 dólares con 24 centavos. Aparte, también me compró este lote de cuatro blusas. Estas blusas eran mías. Estas vienen de mi clóset cuando estaba más flaquita, amigas. Este, pues, ya ven, ya les he contado. Subí mucho de peso. Este, pero estas son desde mucho antes. Desde antes que tuviera Kikito. Ah, estas se me vendieron en el total de 31 dólares con 84 centavos por las cuatro. Pero créanme que al último estaba arrepentida de haberlas vendido porque dije, bueno, Isabel, este, tanto que te gustaban esas blusas. Pero en realidad ya tienen años alzadas. No me las ponía y, pues, obvio que no me las puedo poner aunque quiera porque no me quedan, amigas. Lo siguiente que se me vendió fue esta camisita y esta, amigas, ya me la habían comprado una vez. Ya me la habían comprado, pero la muchacha la regresó según por qué. No más porque no le gustó el estilo y, pues, me la regresó. Así que volví a ponerla en eBay. Amigas, estoy mirando para abajo. Disculpen, es que estoy viendo mi computadora. Amigas, esta es de la marca J.Lo, you know, Jennifer Lopez. Amigas, esta es de su línea de ropa que ella tiene con la tienda de Kohl's. Esta se me vendió por el total de 17 dólares con 99 centavos. Y esta es una de las blusas que yo conseguí a un dólar. También se me vendió este romper que van a ver aquí de la marca Forever 21. Este es un plus size 1X. Y este se me vendió por el total de 23 dólares con 39 centavos. Este lo agarré en la segunda del montón. Amigas, recuerden que lo que les estoy enseñando son las ventas de mayo. No son todas mis ventas. Son solamente cosas que yo escogí para enseñarles, pero no son todas mis ventas. Ok, quiero que tengan eso en mente. Porque si les hiciera de todas mis ventas, pues no, les hiciera ya los, tendría que hacer varios videos y súper largos. Así que nomás escogí varias cositas para enseñarles. Lo siguiente que se vendió fueron estos pantalones de la marca Rock Revival talla 29. No sé si ustedes sepan, pero Rock Revival vende sus pantalones súper, súper caros. Hay unos que te pueden salir de 200 para arriba. La mayoría te salen llegándole a los 200 dólares. Y estos se me fueron en 39 dólares con 98 centavos. Porque aunque algo te salga caro, no quiere decir que lo puedes revender caro. Ok, hay que tener eso en mente. Porque mucha gente piensa que por decir si consigues un vestido de Calvin Klein. Ya sabemos que esos nuevos, si vas a Macy's, te pueden salir en unos 130, 190. Pero si lo quieres revender, no lo puedes revender a eso. No lo puedes revender ni a 50 dólares. Solamente que esté muy, muy bonito. Por eso se van en 19.99. Igual como este pantalón nuevo. Yo creo que este ha de costar casi llegándole a los 200. Pero pues no se revende muy bien. Así que se me fue en 39 dólares con 98 centavos. Lo siguiente que se vendió fue esta batita kimono, como yo la llamo. Este kimono se me vendió en 23 dólares con 90 centavos. Es de la marca Simply Noelle. Está súper, súper bonito. Un color rosado. Tiene el burnt out velvet. Muy, muy bonito. Perfecto para esta temporada. Y como les digo, se fue en 23 dólares con 90 centavos. Ahora les voy a enseñar una cosita que me llegó en mi cajita de BoxyCharm. Me llegó en la cajita de BoxyCharm. Este se me vendió en 28 dólares con 99 centavos. Amigas, yo tenía tiempo con este alzado, sin abrir, sin tocarlo. Y bueno, no tanto tiempo, como unos dos meses. Y como metí a venderlo de abón, pues digo, ya voy a estar usando los productos de abón. Así que en realidad no tengo necesidad para esto. Dije, lo voy a poner en IP y a ver qué pasa. Pues, amigas, al día siguiente se me vendió en 28 dólares con 99 centavos. Es de la marca Pharmacy. Ahí está. Lo siguiente que se vendió es esta falda de Lula Bro. Ya sabemos, amigas, que Lula Bro no la puedes ni regalar. Este, no se está vendiendo. Así que yo súper, súper contenta cuando esta falda se me vendió en 20 dólares. También, amigas, se me vendió. Y esto es lo último que les voy a enseñar. Es esta chamarrita de White House Black Market. Es una Peplum Jacket. Recuerden que les he dicho que Peplum es el estilo que está como agarradito de la cintura. Y luego se sale así. Este es el estilo Peplum. Esta se me vendió en el total de 21 dólares con 44 centavos. Bueno, amigas, pues, espero que les haya gustado este video. Yo sé que ya tengo mucho tiempo que no les hacía un video de mis ventas sobre eBay. Así que espero que les haya gustado. Créanme que los he querido hacer, pero en veces, pues, no puedo ir a las segundas, amigas. En veces, siento como que no les importaría lo que se está vendiendo. Pero viéndolo bien, a lo mejor sí. Porque así ustedes pueden ver qué agarrar cuando van a las segundas, ¿verdad? Bueno, pues, no se les olvide. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, amigas, que es completamente gratis. No les cuesta absolutamente nada. Al contrario, van a aprender, pues, si venden en eBay o Poshmark, van a aprender. Así que, suscríbanse, denle click a la campanita y déjenme un mensaje que me encanta leer sus lindos mensajes, amigas. Y ahí las miro en el siguiente video. Hasta luego.